¿Qué onda parrilleros? Hoy tenemos este tremendo cowboy de Comnor. Este lo puedes encontrar en Grill House by Sigma y lo vamos a acompañar con unas papas en gajo preparadas en la freidora de aire. Para sazonarlo vamos a usar la línea de condimento artesanal de Maestro del Sabor. Estoy usando el house rub para este cowboy y el chicken rub para las papas en gajo. El house rub tiene sal de mar, azúcar, pimienta negra, cilantro, especias y chile. Le va a quedar muy bien este cowboy y mira nada más ese marmoleo que tiene. Y no olvides sazonarlo por los lados también. Si batallas pon un poco en la tabla y de ahí que se le pegue. Nuestra freidora de aire vamos a poner las papas en gajo. Y el chicken rub lleva sal del Himalaya, paprika, pimienta negra, mezcla de chiles, azúcar y especias. Le va a quedar muy bien. Vamos a poner 20 minutos a 390 grados Fahrenheit. Cuando hayan pasado 10 minutos abrimos para ver cómo van, agitamos un poco y la regresamos. Ya que prendimos el carbón colocaremos nuestro cowboy a fuego directo y lo vamos a dejar ahí unos 4 o 5 minutos a que se selle muy bien por un lado y luego por el otro. Ya cuando se le formó una muy buena costra vamos a colocarlo a fuego indirecto y ahí lo vamos a dejar unos 10 minutitos hasta que alcancemos una temperatura interna de unos 135-140 grados Fahrenheit. Ya van 10 minutos en la freidora, mira cómo van. Agitamos un poco y regresamos otros 10 minutitos más. Y ya después de 10 minutos mira nada más cómo va ese cowboy. Ya alcanzó la temperatura interna deseada, retiramos y lo vamos a envolver en papel aluminio para no perder los jugos que va a desprender y dejarlo reposar unos cuantos minutos. Las papas en gajo ya están listas y estas son muy buenas para acompañar cualquier corte. Retiramos del papel aluminio y mira todo ese juguito que ha desprendido. No lo vayas a tirar porque este más adelante se lo pondremos a poner arriba de nuestro cowboy ya que lo cortemos. Agregamos las papas y ya está listo nuestro platillo. Ahora solo falta cortarlo y qué mejor que vamos a usar el steak set de Sierra Jabalí. Mira nada más, viene con su cuchillo y su trinche. Comenzamos cortando la parte del hueso y mira nada más ese buen término que ha llegado. Ahora vamos a cortar todo el resto del ribeye y mira nada más cómo está. Acomodamos para que se vea muy presentable y muy antojable. Esta calidad la puedes encontrar en Grill House by Sigma y recuerda que tienes un 15% de descuento aplicando tu código REGIO15. Te voy a dejar el swipe up para cuando quieras comprar. Ahora sí, vamos a agregarle este elixir, los juguitos que quedan reposando en el aluminio. Y ahora sí a disfrutar de este delicioso platillo bien sazonado con la línea de condimento artesanal de maestro del sabor. Y ya me voy a comer este pedazo. Aprovecho raza.